Los desafíos para una cultura de paz en municipios del área metropolitana del departamento de San Salvador en el marco de los programas de prevención de la violencia fueron discutidos y analizados por delegados de varias municipalidades, autoridades de gobierno y cooperantes internacionales. Los gobiernos locales podemos hacer muchísimo en materia de prevención y es importante que cada quien ponga su granito de arena en la esfera de influencia que tiene. La articulación interinstitucional para impulsar proyectos y programas en común es clave para orientar los recursos con mayor eficiencia. Los programas en conjunto tenemos nuestros recursos como gobierno, tenemos recursos de la cooperación, los recursos de la municipalidad y los propios de cada institución hay que articularlos y ponerlos en función de todas estas necesidades que se tienen. Eso nos va a llevar rápidamente a mejorar las condiciones de la niñez. La integración de esfuerzos entre cada uno de ellos, todos tenemos áreas fronterizas con otros municipios donde debemos coordinar esfuerzos en conjunto, los cuerpos de gente metropolitanos y las diferentes unidades de las alcaldías, así como con el Ministerio de Seguridad y Justicia. En este encuentro de funcionarios de alcaldías también se conocieron temáticas sobre estrategias innovadoras para la prevención de la violencia. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López y Ciero Hechos.